La Organización de Estados Americanos OEA comenzó este jueves en la ciudad paraguaya de Luque las sesiones de su 54 Asamblea General, que arrancó con la elección de la presidencia de la Asamblea que recayó en el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez. De esta sesión inaugural también participó el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien señaló en su intervención que América no necesita uniformidad ni modelos únicos, sino diálogo, respeto y tolerancia para construir consensos. La prolongada crisis en Haití, la preocupación regional por la escalada de violencia y la situación de Bolivia marcaron la jornada previa y la ceremonia de inauguración de la Asamblea, en la que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró que los golpes de Estado que han significado torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones y asesinatos no deben tener nunca más lugar en las Américas. El levantamiento militar en Bolivia, liderado por el excomandante general del ejército boliviano Juan José Zúñiga, ya detenido, generó que Antigua y Barbuda, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, con el copatrocinio de las delegaciones de Canadá, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Suriname, presentarán un proyecto de resolución sobre acciones contra la democracia en el Estado plurinacional de Bolivia. Durante las sesiones plenarias que se extenderán hasta este viernes, se someterán a votación 20 resoluciones y tres declaraciones, y se elegirán los integrantes de distintos organismos del sistema, entre ellos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.